Música Bueno, ya comimos la pizza, estaba muy rica, muy buena la masa Hicimos la masa, la dejamos deudar 2 horas Después la sacamos, la cortamos en 4, la bollamos La dejamos en el recipiente separado, la dejamos deudar 2 horas más Y apenas sacamos una masa, la estiré y la mandé al horno Y con esa hice la prueba de cómo sale la pizza sin darle un tercer deudado Y la saqué y la desclasifique y así nomás la tiré arriba de la piscera y la mandé al horno Sin dejar, sin hacerle un tercer deudado Pero para sacarme la duda, me quedan 3 masas más todavía ahí 3 pizzas Y ya han tenido el tercer deudado, el tercer deudado fue de 1 hora Así que vamos a proceder a hacer la pizza y vamos a ver cómo sale la masa Bueno, aquí tenemos 3 pre-pizzas que están deudando, el tercer deudado Y vamos a proceder a sacar esta Esta ya tuvo un deudado de 2 horas La cortamos, la separamos en 4 La hicimos en el deudado de 2 horas Y después la separé y la estiré en cada una en una piscera La primera que saqué la mandé al horno así nomás Sin el tercer deudado Y a esta le he dado un tercer deudado Y ahora vamos a ver cómo está deudada Como ven, acá se ha levantado Ha hecho efecto del deudado Y ahora lo que vamos a hacer, la vamos a mandar al horno La mandamos al horno 10 minutos Para que se consigue la masa Después le ponemos la salsa La mandamos de vuelta al horno por 5 o 7 minutos Y después le ponemos el queso y lo que queramos Y la mandamos los últimos 10 minutos para que esté lista Ahora la llevamos al horno Abrimos el horno Está caliente Y ahí está La ponemos en el horno Y lo cerramos Ahí lo ven Y cerramos Mira la masa Es una masa ¿Cómo se levanta, no? Tercer deudado Bueno, ahora vamos a poner el salsa Aquí está la masa con el tercer deudado Se ha levantado linda Vamos a poner el salsa Y así está Un poquito de salsita De tomate de italiana Y lo mandamos al horno Unos 5 minutos más Y le agregamos el queso Y todo lo que le vamos a ver Muy bien Y ahora la llevamos al horno Aquí estamos Vamos al horno Unos 5 minutos más Y le ponemos el queso Mira cómo estaba la pizza Va queriendo Vamos al quesito ¿Cómo se ha hincho? ¿Los costa o no? Lo que es la ciencia, ¿no? El tercer deudado Tiene Tiene 3 deudados Esta masa Se va a poner eso Que se ha levantado tanto así Vamos a poner el horno Al horno Al horno Unos 5 o 6 minutos Que se agrega bien el queso Y le vamos a poner La mitad Le vamos a poner huevo duro Cortado en chiquito Y la otra mitad Le vamos a poner salada en milán Y le mandamos al horno A vuelta Y después le vamos a hacer Para comer esos dedos Seguimos experimentando Con la masa de la pre-pizza 12 y 35 de la noche Vamos a sacar la pizza Así le ponemos el salón en milán Y el huevo duro picado chiquito Una especialidad Especial Súper especial Ahí vamos Sacamos el horno Le vamos a poner A la mitad Le vamos a poner Salada en milán Picado grueso Calabresa le dicen En esta pizza Me parece Bueno Como sea Como si sea Venga Súper especial Que tal Y la otra mitad Le vamos a poner Huevo duro Y acá le programamos Un poquito Me quedé con ganas De hacer La pizza La fugaceta La próxima La próxima La hago Ahí estamos ¿Qué tal? La mitad salada en milán Y la mitad De Gol picado La ponemos A unos 5 minutos O 10 minutos Y listo Sale y confrita Que venís con más taché A mí Papá Listo Ya han pasado 5 minutos más Desde que le pusimos El huevo Y el salame Ahora vamos a sacarla Ahí estamos Santi Mirá 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 Que eso es retido Vamos a hacer Un corte Así Mirá Como está la masa Una espetita Finita Al medio Ancha A los costados Esta masa Tuvo un tercer Deudado De una hora Y así queda Un espectáculo Mira Mirá Como está la pizza Para ir terminando Son las 12 Y 45 Esta tercera masa Tiene un legulado El tercer legulado Es de una hora 45 45 más Que la masa Que sacamos recién Así ya vamos Terminando Con la preparación De la masa Para pizza casera Ahora vamos Con la tercera masa Bueno Aquí está La tercera masa Y aquí está La cuarta Esta la dimos vuelta Y la masa Pues sí Vamos a ver Que va a salir De esta Muy chiquita Aquí vemos Que después De una hora 45 No se le aguda más Y la cuarta masa Cuando la estiramos Agarre Y la di vuelta Y nos quedó así Este aumento Esto duplicó Su tamaño Pero esta otra Sí le gusta Así que Para que no nos quede Para que no nos quede La masa La vamos a cocinar Y una vez Que esté fría La vamos a frizar Para usarla En otra oportunidad Así que ahora La llevamos al horno Vamos a abrir El horno Y acá arriba Vamos a poner La tercera Y aquí abajo Una de cuarta Son las 12 Y 45 En la mañana Cerramos el horno Le vamos a dar Diez minutos Es la una de la mañana Ya pusimos las dos Pre-pizza En el horno Ahora vamos a sacarlas Ya pasó en diez minutos Ahí vemos la La pre-pizza Número cuatro Como se hizo Le vamos a poner Un poquito de De salsa Ahí le pusimos salsa A la que Habíamos puesto En la pizera Más chica Le llevamos al horno Unos Siete minutos más Que se cocine Ahora sacamos la otra Muy finita Esto solamente Le vamos a poner Un poco de salsa Las alas que queda Y después La vamos a frizzar Para que así Lo usamos de vida Ahí está Después la vamos Esta la frizzamos Y después Cuando nos haga falta No tenemos que comer O si no Hay que hablar De las ideas De que hacer comer La sacamos De freezer Y las metemos Al horno Con queso Hay que darle La pre-pizza Ahí está La pre-pizza La mandamos al horno Que se cocine Tranquila Y ya Vamos terminando La jornada De la pizza Una idea De la mañana Y ya Está lista Para sacar la pizza Así le ponemos Sin queso Sacar la repizza Si quita la repizza Esta es la que tuvimos Al accidente Cuando la sacamos Para hacer el bowl Y estirarla Hice un separranchi Y quedó así Nada más Bueno Ahora le vamos A poner el queso Ahí estamos Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos al horno Con mucho queso Unos diez minutos más Y ya saco la otra Que está casi cocinada Y esta que tiene El queso Así ya Terminamos de cocinar Estamos cocinando De las seis y media de tarde Así que Bravo el día hoy Hoy es viernes Y tu cuerpo lo sabe 1 y 20 de la mañana Sacamos ya La prepizza Con el tomate Esta la dejamos Enfriar Y la metemos Después al freezer Para usarla Cuando queramos Queremos hacerle más Bien cocinadita Listo Esta la preparamos mañana Le ponemos queso Si no la metemos Al freezer En una bolsa Y la usamos Cuando quedáramos Excelente La masa Vamos a ver Acá quedó finita Y acá se levanta Y por fin Llegamos al final Al final de la noche 1 y media de mañana Vamos a sacar La última pizza Que nos quedó ahí Le ponemos la aceituna Y por fin Dado por concluida Este video Que el título Es como preparar La masa Para hacer pizzas caseras Y bueno Empezamos Con la masa casera Y después Ya largamos con la pizza Hicimos la salta Y probamos Diferente modo De estirar la masa Probamos Tres lebrados Hicimos Un lebrado Para la primera masa Después lo dividimos En cuatro pedazos Lebramos El segundo lebrado Que fue De dos horas Igual que el primero Y después Lo implementamos El tercer Lebrado La primera pizza No le dimos Tercer lebrado Ahí como la sacamos Le estiramos Y le mandamos Al horno A la otra pizza Le dimos El tercer lebrado De dos horas Y a la otra Dos horas y media Así que bueno Espero que le haya servido El video Vamos aprendidos juntos A cocinar la pizza Bueno Ahora sacamos La última Que nos queda Esta que nos queda La última Que le quedó solo Ahora le ponemos La salituna Ya ahí estamos La cuarta pizza Ya está terminada Final Final del video Nos vamos a descansar Y mañana Seguimos trabajando Mañana se viene el asado Mañana vamos a probar El chimichurri Y la salsa criolla Que hicimos hoy Que tengan buenas noches Que descanse Nos vemos en el próximo video Saludos Si te gustó el video Dale un me gusta Y suscríbete ahora Presionando el botón de abajo También Puedes compartir el video Con tus amigos Y dejar un comentario Desde ya Muchas gracias Y nos estamos viendo En mi próximo video ¡Suscríbete!